Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Hoy vamos a comentar un tema que puede parecer bastante poco serio y muy probablemente nos ríamos bastante del asunto que bueno, tampoco es una cosa mala, ¿sabes? Que estamos aquí todo el día comentando la guerra y de vez en cuando unas risas no es que vengan del todo mal, por decirlo de una forma suave. Pero por otro lado, en realidad es bastante serio y responde desde mi humilde punto de vista muy bien a la pregunta contra qué está luchando realmente la Federación de Rusia dentro de esa operación militar especial que se ha marcado en Ucrania, contra qué tipo de valores que a día de hoy, no sé si por suerte o por desgracia, obviamente yo tengo mi opinión pero de momento me la reservo, me imagino que os podéis imaginar perfectamente cuál es. He estado editando el vídeo y me acabo de dar cuenta que un vídeo con la selección argentina no lo voy a poder publicar y es un vídeo sumamente gracioso y además hay otra serie de vídeos que también tienen derechos de autor de modo que esas publicaciones, los enlaces a esas publicaciones los voy a dejar en la descripción del vídeo así como en un comentario fijado y por supuesto los vais a poder encontrar en mi canal de Telegram liushibaya o arroba liushibaya todo junto como el resto de mis redes sociales de verdad tenéis que verlo porque es que sencillamente no tienen desperdicio seguro que me lo vais a agradecer muy mucho, vamos, vuestro ánimo el día de hoy me lo va a agradecer. ¿Qué tipo de valores se representa a día de hoy la OTAN y los países que la conforman? La gran mayoría de los países que la conforman puesto que hay algunos que obviamente son excepciones que no hacen más que confirmar la regla y qué valores que representa la Federación de Rusia o cuáles son esos valores y por qué son absolutamente contrarios a lo que estamos viendo en Occidente? Quizás eso también responda a la pregunta que algunos me hacéis de cómo ir o qué hacer para terminar viviendo en Rusia hace bastantes meses ya os respondí, os recomendé un servicio que tiene además una parte gratuita y la otra pues si queréis al final que hagan algún tipo de papeleo por vosotros sí que es de pago simplemente os dejo por aquí vais a poder encontrar el enlace al vídeo no es ningún tipo de publicidad pero vamos me refiero a que la situación se está volviendo tan sumamente turbia que pues es como una especie de risa agridulce puesto que por un lado pues sí es surrealista lo que está ocurriendo y parece un circo y por otro lado ese circo está teniendo lugar directamente dentro de nuestra casa lo cual pues es al menos desde mi humilde punto de vista es cada vez más lamentable estamos hablando y vamos a hablar del surrealismo de los Juegos Olímpicos que se han vivido en Francia y que nos plantea también otra pregunta de si en realidad con esto de descalificar a Rusia de los mismos le han tendido una especie de trampa o bueno pues la han castigado o la han terminado premiando puesto que teniendo en cuenta que Rusia a día de hoy se centra y bueno se siente representada por unos valores absolutamente tradicionales estas imágenes de la recepción del fuego olímpico obviamente entre la población rusa sentaron como una tremenda confirmación de que lo que se está haciendo desde su gobierno es absolutamente lo correcto porque ni os imagináis la sorpresa de todos pues al ver esto esta buena mujer que está llevando en España yo no sé si es que en vuestros países pero que en España si alguien se considera mujer aunque no lo parezca es ilegal decir que no lo es así que si se considera mujer de esta buena mujer si no se considera mujer de esta buena o este bueno lo que se considere ¿vale? yo no creo problemas con la justicia de modo que pues estas imágenes que bueno pues nos devuelven definitivamente algunos bromeaban a los orígenes de los Juegos Olímpicos de cuando en la antigua Grecia todos con todos y contra el mundo entero pues obviamente esto en países como Rusia va directamente en contra de la forma rusa de comprender las cosas de la forma rusa de comprender el mundo de la forma rusa de comprender el deporte y los Juegos Olímpicos y perdonadme que os diga que yo bueno a mí es que me da igual como se vista o lo que haga cada uno con su vida privada pero una competición deportiva no me parece lugar adecuado para mostrar absolutamente nada es decir no me parece un lugar adecuado para yo no sé reafirmarme en mi condición de rubia y tampoco me parece un lugar adecuado para que nadie se reafirme en absolutamente nada salvo en el hecho de que sea pues efectivamente el mejor el segundo mejor o el tercero mejor en cualquier tipo de deporte en el que o en la competición del cual no que sea que participe vaya lío me he montado pero vamos que es que lo habéis entendido porque estas imágenes a mí me han dejado absolutamente a cuadros y luego después de las imágenes en cuestión los primeros hechos hablan por sí solos y es que ese occidente que se está vendiendo al mundo como un bonito jardín lleno de flores no como la federación de Rusia o yo que sé y la India China terrecermundistas que no pueden asegurar ni hacer absolutamente nada pues resulta que el primer día ya la inauguración de los Juegos Olímpicos bueno antes de la inauguración ya había preguntas de si era seguro celebrar una competición de natación en aguas abiertas en el río Sena y entonces por lo visto la misma alcaldesa de París fue para allá y pues mostró que efectivamente esto contaba con toda la seguridad del mundo lo que pasa es que la buena mujer lo que no hizo de camino al Sena fue pasearse un buen rato por los barrios de París y de Francia en términos generales sobre todo de noche y es que de noche a los deportistas recién llegados a la capital francesa y a Francia en general les comenzaron a ocurrir cosas vamos de todo menos bonitas la deportista primero a una turista australiana la violaron y la asaltaron y le quitaron las pertinencias luego el equipo de ciclismo de Australia que yo no sé que tiene Francia en contra de la patria de los canguros pero bueno parece que hay algún tipo de rencorcillo por ahí puesto que les quitaron les desapareció les desapareció es la magia de los Juegos Olímpicos llamémoslo así les desapareció el coche les desaparecieron las bicicletas y les desapareció hasta la ropa interior y luego fueron encontrando las pertinencias en cuestión celebrándolo de lo lindo los hombres a todo esto muy positivos de verdad vamos es que admiro esa fuerza interior con la cual enfrentaron los hechos entonces mi venga se rompió la noche 幸せ que mis bicicletas no estaban ahí aunque mis bicicletas estaban ahí con algunas cosas en ellos es una locura en el viaje gracias a Dios por las tablas de bolsas encontramos nuestros bicicletas y eso si vos pensáis que lo que acabáis de ver pues era lo último que se podía vivir en París pues yo diría que lo más bueno ya no es que sea lo más grave lo más sorprendente y sobre todo la reacción más sincera a los hechos que además es que con la gracia argentina y bueno con el este como no sé punto picante, ácido, humorístico, argentino único absolutamente pues efectivamente lo ha descrito la selección de fútbol argentina creo que era la selección femenina pero el caso es que el partido fue retrasado en el tiempo se canceló varias veces seguidas yo creo que hasta siete pero no solo eso sino que en uno de los entrenamientos les desaparecieron pertenencias propias y claro pues esto obviamente desde la selección se ha denunciado y de qué manera se ha denunciado me encantaría conocer vuestra opinión respecto a estos hechos si os gustaría ya no solo participar participar pues no cualquiera puede yo vamos ni soñándolo pero si os gustaría asistir a este tipo de Juegos Olímpicos porque lo cierto es que a mí viendo la información que estoy viendo en internet y cada vez mayor inseguridad viendo pues esas declaraciones de los propios deportistas lo cierto es que no me gustaría ni acercarme o sea que yo si fuera la federación de Rusia con toda la sinceridad del mundo yo ya no es que no me fuera a amargar por el hecho de que no me invitasen de que me desqualificas ya de antes yo es que daría las gracias escribiría una carta oficial diciéndole al gobierno de Francia que muchísimas gracias por no habernos invitado porque efectivamente no es un lugar agresores como nosotros porque que allí los agresores que hay los verdaderos nos sobrepasan con creces y nos dan 40 vueltas y por último me gustaría recordar aquí lo que fue el mundial de fútbol que se celebró en Moscú en el año si no me equivoco 2018 y entonces el mundo sobre todo los que vinieron a Moscú bueno a Rusia en general se celebró en Rusia porque creo que fue en varias ciudades de Rusia pues quedaron absolutamente maravillados de las instalaciones de la seguridad que había de cómo se preparó el evento y esto quizás tenga bastante que ver con el hecho de que los medios occidentales efectivamente funcionan funcionan y funcionan muy bien y esto no lo llamamos desmintiendo la propaganda occidental así como así y la imagen que la gran mayoría sobre todo de la población occidental tiene de Rusia es que pues es un país efectivamente como tercer mundista medio atrasado no como Francia que es la cuna de la civilización sin embargo pues mientras en Rusia hace muchísimo tiempo pues es que en algún momento se llegó a tal tipo de atraso hace muchísimo tiempo que se está en el progreso más absoluto en muchísimos sentidos y no hay más que venir a Rusia para comprobarlo en Francia y en Occidente en general de la civilización hace muchísimo tiempo que solo queda la cuna y en algunos casos casi que en la gran mayoría en el caso francés seguro ya no queda ni la cuna porque la han robado hace muchísimo tiempo igual y y así